Mi vida es una botella Ya me la estoy terminando No más me quedan tres tragos Para irme caminando ¿Dónde me esperan mis padres? Que ha de ser el campo santo Los tres tragos que me faltan Voy a destinarlos bien Uno pa' seguirte amando Otro pa' quererte más Y en último me lo tomo Entre tus brazos no más Y de recuerdo te dejo Todo el amor que te daba Los besos que te brindaba Con la pasión desmedida Te dejo mis pertenencias Y mis botellas vacías Los tres tragos que me faltan Voy a destinarlos bien Uno pa' seguirte amando Otro pa' quererte más Y el último me lo tomo Entre tus brazos no más Y de recuerdo te dejo Todo el amor que te daba Los besos que te brindaba Con la pasión desmedida Te dejo mis pertenencias Y mil botellas vacías Entre tus brazos no más Y el último me lo tomo Con la pasión desmedida No te dejo mis pertenencias Gracias.